Cine Fenomenal presenta, las mejores películas de Nicolas Cage. Antes de empezar no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Comencemos. En el puesto número 10. Se encuentra Ghost Rider, el vengador fantasma. Película de acción y fantasía del 2007. Johnny Blaze, experto en hacer acrobacias con su moto, hizo años atrás un pacto con una fuerza oscura, el diablo Mephistóteles. Vendió su alma para salvar a su padre y su único amor, Raksan. Ahora, años más tarde, el diablo saldará su deuda pidiéndole que elimine a su hijo Blackheart, demonio príncipe del infierno. Por eso, Johnny se transforma en Ghost Rider, un caza recompensas de demonios deshonestos, adquiriendo superpoderes que le obligan a vagar con su moto por la ciudad, forzado inconscientemente a cumplir los deseos del mismísimo diablo, aunque Johnny está decidido a plantarle cara a su destino y utilizar así su maldición y sus poderes para defender a los inocentes. Ghost Rider, fue lanzado comercialmente en los Estados Unidos el 16 de febrero de 2007. La película recaudó 15.420.123 dólares en su primer día, mientras que gana 45.388.836 dólares dólares para su primer fin de semana. La película ganó 52.022.908 dólares el fin del Día del Presidente de Cuatro Días, con un promedio por cine de 14.374 dólares de los Estados Unidos. En 3.619 salas de cine. Los ingresos totales de la película fueron 228.738.393 dólares en todo el mundo de los cuales 115.802.596 dólares eran de los Estados Unidos. Ghost Rider ha recibido comentarios negativos de los críticos. En Raatantame Itous, Ghost Rider tiene una aprobación de 27% del total de los 131 comentarios de la prensa con el consenso crítico que dice, Ghost Rider es una mezcla ácida de histrionismo triste, juegos de palabras y el diálogo Jami. Los resultados se reflejan en opiniones metacritic, así, mostrando un ranking de 35 de los 100 basado en 20 opiniones críticas. Además, Michael Ordona de Los Ángeles Times y Janette Katzoulis del New York Times expresaron su decepción por la película, con Ordona citando las referencias satánicas y juicio elementos de carácter de Keiju, y Katzoulis denota como Johnny Blaze es más divertido que aterrador. Aunque Eric Alt del Chicago Tribune elogió los efectos generados por ordenador de la película, también la criticó, calificándola como una excursión torpe y sin vida. La secuela, Ghost Rider, Espíritu de Venganza se empezó a rodar en noviembre de 2010 y fue lanzada el 17 de febrero de 2012. Nicholas Cage repitió su papel como Johnny Blaze y también retrató a Johnny Blaze en su forma de Ghost Rider. En el puesto número 9. Se encuentra La chica del valle. Película de romance y comedia del 1983. Julie, una niña rica de California, se enamora durante una fiesta de Randy, un chico encantador que la hace reír. Nada que ver con su novio de siempre, tan guapo como presuntuoso, Tommy. Randy no pertenece a su círculo, sigue la moda punk y vive en una zona humilde de Hollywood. Los amigos de Julie no aprueban la relación y harán lo posible porque se olvide de Randy y vuelva a los brazos de Tommy. Otra vuelta de tuerca a la historia de Romeo y Julieta, esta vez dirigida por Martha Cooley y con un juvenil Nicolas Cage en su primer papel protagonista. Una cinta especialmente indicada para los nostálgicos de los 80, pues su look y su banda sonora devuelven, como pocas, al espectador a esa década. En el puesto número 8. Se encuentra 60 segundos. Película de acción y suspenso del 2000. 60 segundos es una película de acción del año 2000 dirigida por Dominique Senna y escrita por Scott Rosenberg como una adaptación de una película de 1974 del mismo nombre. Fue producida por Jerry Brookheimer y protagonizada por Nicholas Cage, Angelina Jolie y Robert Duvall. Hace ya tiempo que Randall Memphis Reigns ha dejado atrás su pasado delictivo. Pero cuando se entera de que su hermano está en peligro, para salvarlo se ve obligado a hacer lo que mejor sabe hacer, robar coches, 50 coches y un contrato. Fanático del automovilismo, Memphis es una leyenda en el negocio de robo de coches. No se le resiste ninguna cerradura, ninguna alarma. En el puesto número 7. Se encuentra un ángel enamorado. Película de romance y fantasía del 1998. Un ángel enamorado es una cinta de fantasía y romance, dirigida por Brad Silverling, que sigue la historia de Seth, uno de los cientos de ángeles, que, en la ciudad de Los Ángeles, vigilan a los humanos y los protegen en su invisibilidad. Su principal responsabilidad es aparecer ante aquellos que están cerca de la muerte terrenal y servir como guía para encaminarlos a la siguiente vida. A pesar de su constante contacto silente con ellos, Seth no ha logrado comprender muchas de las costumbres y reacciones de los humanos, pero no puede dejar de asombrarse con la doctora Maggie Rife y con sus esfuerzos por mantener con vida a sus pacientes. Incapaz de separarse de ella, Seth decide hacerse visible para ella y luego de conocerla brevemente, conoce a un hombre que anteriormente había sido un ángel y de manera voluntaria decidió convertirse en humano y atravesar lo que eso significa. Motivado por ello, Seth decide convertirse en humano para poder experimentar el amor y la vida como uno de los humanos que cuida. En el puesto número 6. Se encuentra Códigos de guerra. Película de Bélico y Acción del 2002. Ambientada en la Segunda Guerra Mundial, cuenta la historia de Joe Endars y Ben Yacee, dos infantes de la Marina de los Estados Unidos a los que se les ha asignado la tarea de proteger a los traductores del idioma navajo, un lenguaje en clave utilizado para enviar mensajes codificados entre las bases repartidas por las islas del Pacífico. Endars y Yacee tendrán que dar la vida si hace falta para proteger a dos de los traductores más importantes del equipo formado por el gobierno para encriptar los mensajes militares. Windtalkers es una película basada en hechos reales. Mediante el uso del idioma navajo, el enemigo japonés nunca llegó a descifrar las comunicaciones de los marines y se considera una de las grandes claves en el desenlace de la guerra del Pacífico. En el puesto número 5. Se encuentra Convictos en el aire. Película de acción y suspenso del 1997. Camarán Poe es un militar que es enviado a prisión por matar a un hombre mientras defendía a su esposa. Siete años más tarde consigue la libertad condicional. Será entonces cuando coja un avión que transporta a diversos criminales del país. Lo que simplemente parecía un viaje cualquiera se convierte de pronto en una gran pesadilla, ya que uno de los convictos asume el control del avión con el objetivo de salir del país y fugarse. Poe tendrá que ganarse la confianza del peligroso preso para evitar que Cyrus masacre a la tripulación e impedir que el avión se estrelle contra la ciudad de Las Vegas. Mientras Poe lidia con los criminales, el oficial de policía Vince Larkin tiene que convencer a sus superiores para que no hagan detonar el avión con todos sus pasajeros dentro, ya que están aterrorizados con el hecho de que se vaya a estrellar en Las Vegas y quieren minimizar daños. Enloquecida película de acción protagonizada por Nicolas Cage, Leon Malkovich y Leon Cusack, dirigida por Simon West. En el puesto número 4. Se encuentra El señor de la guerra. Película de bélico y crimen del 2005. Yuri Arlov es un traficante de armas astuto, soberbio y sin pelos en la lengua. Aunque su trabajo es muy sacrificado y tenga que recorrer las zonas de guerras más peligrosas está muy orgullo y presume de él. Nunca ha tenido ningún dilema moral a la hora de traficar con armamento, lo único que le preocupa es la Interpol, su competencia y algún cliente. Pero tarde o temprano abrirá los ojos y se encontrará cara a cara con su conciencia. En el puesto número 3. Se encuentra La Roca. Película de acción y misterio del 1996. Francis Hamill, es un general norteamericano que tiene a su cargo un grupo de marines. Las peligrosas misiones llevadas a cabo por este ejército han provocado que muchos de los soldados hayan perecido en el intento. Por eso, Hamill quiere que se indemnite cuanto antes a las familias que hayan perdido algún ser querido durante las misiones. El único modo para que el gobierno le tenga en cuenta y escuche sus demandas es robar 16 misiles y tomar la cárcel de Alcatraz, situada en la bahía de San Francisco. Su objetivo es claro, lanzar los mortales misiles hacia la ciudad de San Francisco, a no ser que alguien, que no sea él, entre en razón. En ese momento, el FBI se pone manos a la obra para evitar la tragedia. El agente especial Stanley Woodspeed, se pone en contacto con Mason un especialista en armamento, quien, además, es el único que ha conseguido burlar todas las defensas y huir de la cárcel de Alcatraz, para parar al general Hamill. En el puesto número 2. Se encuentra contra Cara. Película de acción y suspenso del 1997. El agente del FBI Sean Archer, vive un infierno desde que su archi-enemigo, un peligroso y maniático criminal y terrorista llamado Castor Troy, mató a su hijo. Su matrimonio y la relación con su hija se derrumban, y su constante obsesión con el trabajo solo empeora las cosas. Cuando por fin captura a Troy y este entra en coma, Archer piensa en retirarse y corregir todo lo que ha hecho mal con su familia, pero entonces sus superiores le piden que realice una misión secreta algo especial, gracias a una nueva tecnología, pueden cambiarle la cara por la de Troy y convertirle en su doble perfecto. De esta forma podrá infiltrarse en el grupo criminal que este dirige y acabar con él desde dentro. Archer accede a regañadientes. Su pesadilla comienza cuando Troy despierta mientras Archer está suplantándole. Troy logrará robar la cara de Archer y asesinar a todos los que conocían la misión. De esta forma se las ingenia para escapar y robarle la vida a la gente del FBI. Ahora Troy es el policía y Archer el peligroso criminal perseguido. Podrá demostrar quién es realmente. Al principio estaba planeado que los papeles protagonistas iban a ser interpretados por Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone. Sin embargo, cuando John Woo tomó el mando para dirigir la película, él ya tenía decidido que los protagonistas iban a ser John Travoulta y Nicholas Cage. El rodaje duró 105 días. La película fue estrenada el 24 de septiembre de 1997 en los Estados Unidos y en España el 27 de junio de 1997. Tuvo un gran éxito de taquilla y, según Sensacine, la película fue una de las cotas del cine de acción de los 90, mientras que de Cine 21 opina, que el director John Woo, consigue con esta película una película bastante original dentro del género, capaz de mantener en vilo al espectador hasta el último momento. En el puesto número 1. Se encuentra Adiós a Las Vegas. Película de drama y romance del 1995. Abandonado por su mujer y su hijo, Ben Sandarsan, se deja llevar por la dipsomanía. Sin embargo, su afición a la botella no hace más que empeorar sus problemas. Ben cada día está más aislado, tras alejarse de familiares y amigos, incapaz de encontrar la paz en los bares, a los que acude para mitigar su creciente soledad. Sandarsan, que trabaja como guionista en Hollywood, es despedido por el estudio debido a su bajo rendimiento. Decide entonces dejarlo todo e irse a Las Vegas, donde tiene planeado beber hasta la muerte. Poco después de llegar a la ciudad del pecado, conoce a Sarah, una prostituta que quiere alejarse de su antiguo proxeneta. Estas dos almas desgraciadas juntan sus destinos, aceptándose respectivamente tal y como son. Mientras tanto, el luctuoso plan de Ben siga adelante. Para ello se encierra en un motel, en el que esperará la última hora. En Raatantame Itous, la película recibió una calificación de aprobación del 90% basada en 52 reseñas, con una calificación promedio de 7.7 barra 10. El consenso crítico del sitio web dice, Nicholas Cage, galardonado con un Oscar, encuentra a la humanidad en su personaje mientras se desvanece en este retrato de destrucción sin adornos y emocionantemente oscuro. Adiós a Las Vegas, es una película estadounidense de 1995 dirigida por Mike Figgis. Protagonizada por Nicholas Cage y Elizabeth Su, ganó el premio Oscar al Mejor Actor, y consiguió otras tres nominaciones. Para más vídeos y explorar otros contenidos, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.